¿Y dónde están todos los Echorocos? Antes que todo, buenas noches, hermoso público aquí en Laguna. Como familia de respeto de luchadores que somos, queremos otorgar el reconocimiento aquí a Marce, por sus 21 años de carrera, la voz oficial de la lucha libre. Felicia de todos los luchadores, de todos los aficionados, Marce, para ti. Así que, ¡arriba, Marce! ¡Marce! 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 ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Mira, Marce, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Una nomás, cabrón, una nomás. De toda la gente que está aquí, todos reconocen tu voz. Todos saben, todos saben y todos conocen quién es el anunciador número uno del área de los ángeles. Por eso, solamente por eso te reconocemos. Como profesionales, refugimos a estos transnubrosos para reconocer tu éxito. No llores, no eres un moringón cabrón. Que nadie te conoce mejor que yo. ¡Chachata! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Holdan! 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 ¡Aquí! ¡Aquí es California! ¡Tú y tus pinches payasadas! ¡Saquen! ¡Chica, cofón! Tú y yo hemos trabajado mucho en la televisión de la 62. Yo más te conozco y te respeto. Ok, pero que quede pinche claro. ¡Tú! Y tú, payasito de panceta. Ya mejor hables que no sabes hablar. Vete a la escuela, piloto. ¡Vete a la escuela! ¿Sabes qué? Tan fácil. Esta noche, tú, tú y tú, los tres. ¡En punto! Y por si no escucharon, ¡Más fuerte, por favor! ¡En punto! ¡Juntos! ¡Buenas noches! ¡Sandes! ¡Totalmente! ¡Totrasos! ¡Totrasos! ¡Viva!